Y qué bueno que estén ustedes conectados con los 40 y los 40.com.co porque hace algunos meses o hace un mes más o menos nos encontramos en México en la alfombra naranja, es que naranja, en la alfombra rosada como la chiqueta de ella en México de los MTV Meow 2018 y es una de las artistas latinas más importantes en los últimos años de la industria de la música y está por fin en Bogotá ya había estado en Colombia, en Medellín grabando mágica ella es Anita, bienvenida a los 40, bienvenida a Colombia Gracias, sí, mi primera vez en Bogotá, Colombia es muy parecido con Brasil Bogotá es parecido con San Pablo y Medellín es parecido con Río, que es donde vino Viniste además en plena época de Mundial, ¿te emociona el fútbol? ¿te gusta el fútbol? Mira, en Mundial sí, yo creo que todo el mundo en Mundial se cambia para fanáticos de fútbol ayer yo estaba antes del video que yo vino acá para grabar un video de mi nuevo sencillo de un nuevo sencillo y ayer yo estaba como Brasil y hoy voy a estar Colombia Bien, ¿le hace fuerza a algún país en especial o en general a todos los latinos? A todos los latinos porque primeramente para Brasil, claro, pero yo estaba sí dando fuerza a Argentina que tristemente no está más a México, ayer fue difícil para mí porque México me trata tan bien pero Brasil jugó con México y México se fue y ahora Colombia estoy torciendo mucho para los latinos porque yo pienso que somos una cosa solo, ¿sabes? Es bueno para todos nosotros que un latino sea ganador Hace algunos meses en Europa y exactamente en Inglaterra contra quien jugamos hoy además dijeron y sacaron un artículo en los medios que hablaba acerca de la música y el negocio y la industria de la música y un fenómeno llamado el fenómeno Despacito que hizo que todo el mundo volteara a ver la música latinoamericana Ahora hay otra cosa y es que hay que decirlo, la música más importante y el mainstream está invadido de lenguajes diferentes al inglés Sí Y tú haces parte de esas personas que cantan en español y cantan en portugués Sí ¿Cómo es eso? Yo creo que ahora con la internet está más fácil de las personas conocer en diferentes culturas, ¿sabes? Entonces, cuando podemos mezclar, poner inglés, español, portugués en una sola canción es bueno porque así tú haces con que mucha gente conozca a una cultura diferente de su país o otro país Es muy bueno que los latinos, cuando una persona sale exitosa, ayuda a todos los otros Entonces, esto es muy bueno Vámonos ahora un poco a hablar acerca de la radio y te lo digo yo como los 40 Estamos en una época súper fuerte de redes sociales, eres muy activa en Instagram Ya vamos a hablar ahora de Instagram, creo que por ahí va lo de tu nuevo single Y, ¿cómo es ahora la radio? ¿Es igual de importante para ti o te preocupas más en el streaming o cómo es? No, las radios son muy importantes En Brasil, yo no sé aquí, pero en Brasil, más de 70% de las personas conocen a las canciones por la radio La radio es muy importante ¿Recuerdas la primera vez que escuchaste una canción tuya en radio? Sí, quedé loca Quedé loca La primera vez en Brasil pasé loca También fuera de Brasil fue una experiencia muy diferente para nosotros Porque es la primera vez que escuchamos en portugués algo sonando en las radios Así tan popularmente Bueno, hablas muy bien español y me causa un poco de curiosidad Lo hablaba ahora con un amigo que habla portugués y me decía A ver, gramaticalmente es muy distinto, pero al momento de aprender a hablar Alguien que habla español portugués es muy fácil O alguien que habla portugués hablar español ¿Por qué sabes hablar tan bien español? Yo no sé, todas las personas dicen que yo hablo bien Yo no creo que hablo tan bien Yo voy intentando adivinar, ¿sabes? Las palabras, cuando no sé, yo pongo un carisma La persona comprende, yo pregunto, ¿cómo dice esto? 70 Sí, intento, digo en portugués En portuñol Sí, esto, esto que yo hago Y no sé, dicen que para cantar es más fácil reproducir asientos ¿Asientos o acentos? Acentos Acentos, no asientos Reproducir asientos es más fácil cuando tú eres cantante Yo creo que, no sé Yo debo hacer primero una confesión para hacer la siguiente pregunta Y es que cuando te vi por primera vez con un video musical Fuera a escuchar tu música en streaming Lo hice viendo el video de Paradiña Ajá, ajá Y además de que dije, ok, tenemos como otra bomba de la música en Latinoamérica Es muy guapa, muy talentosa, baila súper bien Y es una gran canción porque es súper pegajosa Y Paradiña es en portugués Y es en portugués Pero me causó o me llamó la atención una cosa Que después, yo soy un gran stalker en redes sociales Y de un video salto a otro y puedo durar 24 horas viendo cosas en YouTube Y vi que en tus shows y en tus videos siempre tienes, no sé cómo se llame realmente Una bailarina plus size Siempre Y me encantó Sí ¿Es pensado? Sí, porque antes, cuando yo empecé en Brasil Era difícil poner bailarinas de este estilo diferente que yo hago Ahora está común Pero era difícil convencer a las personas a aceptar las bailarinas Que bailas en diferente Y después, los tipos diferentes Siempre que eran los mismos tipos de mujeres Siempre muy parecidas Y no me gusta esto Me gusta mostrar a la gente que, ¿por qué esto? La diferencia es la cosa bella de nosotros Y por eso me gusta poner todos los tipos de mujeres bailando conmigo Para que todas se sientan representadas Pero he visto que tienes personas en condición de discapacidad Sí, 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 también Pero para, en algunos programas de televisión Pero algunas personas no aguantan el ritmo de la estrada De viajar mucho Pero las que aguantan vienen conmigo Tengo otras obsesiones musicales y de los videos Con una canción tú llamada Vai Malandra Y es una canción que es muy distinta, por ejemplo A una canción como Paradinha, como Mágica Ya que tiene unas bases del Brasilan Funk Y hay que decir que hace unos años O hace un par de años Se popularizó a nivel mundial Y hemos tenido grandes canciones Como Boom Boom Tam Tam Y ahora Vai Malandra Creo que tú has sido una de las gestoras Y que lleva así la bandera adelante Por defender esos nuevos ritmos Del Brasil Más allá del folclore Aunque no está muy lejos del folclore de Brasil Sí, ¿no? Sabes que Boom Boom Tam Tam Cuando J Balvin fue a Brasil la primera vez Yo dije Yo tengo que hacer una fiesta en mi casa Para que tú comprendas Brasil Entonces yo presenté a él El funk brasileño Él quedó loco Y Boom Boom Tam Tam también Yo ayudé con algunas cosas Y yo creo que mismo cuando la canción no eres tuya Pero si representa a tu gente Te ayuda de una manera Entonces me quedo feliz De que cualquier persona del ritmo funk Crezca y muestre Como es especial el ritmo funk Y lo cuanto yo puedo Yo estoy poniendo funk para la gente escuchar ¿Qué es lo que tiene además de la música Ese funk Porque veo que además es muy Muy de la favela Muy del Sí, funk para Brasil Está La misma historia que reggaetón Para los países de idioma español En la América Latina La misma historia Que viene de un lugar más urbano Que representa a la gente Que tiene una vida más humilde Más simple Vino de estos lugares Ahora está soñando en muchos lugares Fuera de esta realidad Pero empezó así Y con mucho prejuicio también Estás en Colombia Porque estás grabando un video Estuve ahí como viendo Instagram TV Y que tienes ahí dos singles Entre los que estás No sabes cuál lanzar Uno tiene video El otro no Esto ¿Qué estás grabando entonces? ¿Sabes qué? Yo siempre pienso En cómo el público Quiere comprender mi carrera O lo que ellos quieren ver de mi carrera Yo pienso que ellos nunca participaron De una escoja del single Ellos siempre reciben la información del artista Próxima canción Y ya está Y listo Ellos nunca vieron cómo Que se escoge esta canción Cómo que es el camino Para este lanzamiento Un behind the scenes Minuto a minuto Esto Entonces lo que yo estoy haciendo ahora Es la pelea La competición Que estaba realmente ocurriendo De dos canciones Cuál lanzar primero Cuál lanzar después Y yo hablé Entonces ¿Por qué no hacemos Con que las personas Acompañen esta Esta pelea Esta competición Y estamos mostrando para todos Yo tengo mi preferida Pero no voy a decir Para no interferir En la opinión pública Yo solo voy a decir Mi preferida Mi favorita Cuando cerrar la competición Yo no voy Yo no tengo voto En este En esta vez Pero yo digo En el final Pero toda la gente Puede acompañar La pelea En mi IJTV Que es de Medicina Contra Veneno Ok Medicina es una canción Más alegre Que de baile Hicimos el video Aquí en Bogotá Ayer Veneno es más parecido Con Downtown Más sexy Te gusta más Medicina ¿Cierto? Vamos a ver Yo no puedo No puedo decir Ella es Anita Y está invitada En Los 40 Anita Muchas gracias Gracias Es un gusto tenerte Y poder hablar más tiempo Porque en una alfombra Eso es súper rápido Y es un segundo Y todo el mundo pasa Y queríamos hablar contigo Y queríamos compartir Queríamos felicitarte Y queríamos abrirte siempre Las puertas de Los 40 En Colombia Mira Gracias Estoy muy contenta De estar aquí En el país Me recibiendo Con las puertas Muy muy abiertas Estoy muy contenta Gracias Ella es Anita Y está en Los 40 Music inspires life Y está en Los 40 Y está en Los 40 Y está en Los 40